Te sorprendí llorando aquella madrugada Y tu amarga tristeza no pude soportarla Mis manos con amor, tu pelo acariciaron Después de un largo rato, los dos juntos lloramos Después de un largo rato, de profundos sollozos Pudiste abrir tus ojos, rosados por el llanto Y tus labios se abrieron y con amor dijeron Jamás, jamás me dejes porque sin ti me muero Perdóname dijiste, perdóname mi pasado Dijiste con palabras cortadas por el llanto Que nunca se termine este amor tan inmenso Que se quede por siempre dentro de nuestro cuerpo No te amarguen la vida pensando que no te amo Te dije con cariño tomándote en mis brazos Si ya Dios nos unió, que sea nuestro destino Caminaremos juntos hasta el final del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!